¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí Marco de este canal Metal Dream. Nuevamente quiero agradecerles que estén viendo los videos. Por favor den like, dislike, comenten, compartan con sus cuates. Aquí todo lo que sea comentario bueno o malo es bien recibido. Así como yo hago los videos con mucho gusto, así también se recibe todo. Subo videos cada fin de semana, así que estén pendientes. Pongan la campanita de las notificaciones para que les diga cuando he subido un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar de una banda ya bastante antaña dentro de la escena. Una banda de greencore death metal llamada Napalm Death. Esta banda es británica, es una banda súper vieja, ya es del año de 1981. Nos está entregando el día de hoy, hoy 18 de septiembre, nos está entregando su álbum número 16. Que consta de 12 tracks, tiene una duración de 42 minutos. Y bueno, desde el 2015, 2015 nos sacaban ellos un disco. Entonces pasaron 5 años para tener este nuevo material, ¿no? Y bueno, quiero comentarles que antes de empezar a decirles qué me parece cada track o qué es lo que me pareció. Este es un disco pues bastante agresivo, es muy potente, es ruidoso, no te da tregua a respirar, ¿no? O sea, en lo que estás digeriendo la primera canción con toda su brutalidad, te entra por el otro oído la otra y así. No, no, es un bombardeo constante. Tiene ahí una que otra que baja un poquito, pero no, no, es un disco bastante, bastante pesado. Tiene una voz con una furia, con una rabia, con unas ganas de destazar. Por momentos es más gutural, por momentos es un poco más trashera, pero bastante, bastante pesado. La batería, la batería es bestial, es brutal, unos blast beats, dobles bombos. ¿Qué les puedo decir? Ustedes que conocen esta banda o este tipo de metal, ya sabrán de lo que les hago. Y pues bueno, para mí, en mi opinión, mentalizándome en querer escuchar Green Core, Dead Metal, Crash, todo lo que desencadene este género, pues ya estando dentro de esa mentalidad, pues sé que voy a escuchar algo que me va a reventar la cabeza. Entonces, bueno, para mi gusto, es un buen disco y cumple a los fans, yo pienso que sí les va a gustar. Y bueno, aquí mis impresiones, como les decía, son 12 tracks y comienza con la primera canción llamada Fuck the Factoid. Esta canción es devastadora, o sea, entra con una brutalidad total, es rápida, es súper ruidosísima y tiene todo el toque Green Core. Pasamos al track número 2, Backlash, Just Because. Esta canción es pesada, también tiene lo que es el Green Core, pero ya involucra más un poquito también lo que es el Death Metal. Es una canción rápida, es buena. Para pasar al track número 3, That Course of Bank in Trail. Esta canción es pesada, es agresiva, tiene una parte, o bueno, por parte es un poco más armoniosa, o sea, te da un poquito más de chance de relajar la cabeza. Pero bueno, continuamos con el track número 4, Contagion. Esta canción por partes es trasherona, me sonó un poco trashera, también sigue teniendo lo que es el Green, y maneja unos blast beats bastante brutales en esta canción. Para pasar al número 5, Joey de Ne Paz Vibre. Este me imagino que es, bueno, es un título en francés, yo no sé hablar francés, apenas más o menos habla inglés y el español, pues lo hablamos bien, ¿no? Esta canción es un Death Metal, que aquí ya involucra unos voces guturales, ya involucra más lo que es el gutural, y me gustó, es una canción bastante buena. Para pasar al track número 6, Invigoration Clutch. Esta canción es un Death Metal más oscuro, para mi gusto, tiene una velocidad más relajada, es más tranquilo, pero bueno, no deja de ser pesada, ¿no? Pasamos al track número 7, Zero Gravitas Chamber. Zero Gravitas Chamber. Esta canción me hace recordar la época de la banda cuando tocaba más hard rock punk, más hardcore, perdón, no hard rock, hardcore punk. Y tiene esa tendencia de hardcore punk con el toque grind, y bueno, es brutal, es muy pesada. Tenemos el track número 8, Flexing of the Muscle. Esta canción es un Death Metal, me recordó, bueno, a mí en lo personal me recordó a Sepultura, en su época cuando comenzaban que tocaban ese Death Metal. Esta canción me recordó ese estilo. El track número 9, Amorale. Esta canción es un heavy, lo podría yo catalogar como un heavy death, un heavy death. Es tranquila, es más digerible para el oído, y tiene hasta toques groove metal. Es una buena canción, le da un poquito de calma al disco, o sea, es pesada, pero bueno, ya no te tiene así con tanta asaballadez de la batería, ¿no? Y de los guitarrazos, los gritos. Esta como que le da un poquito de calma. Pasamos al track número 10, Truths of Joy in the Jaws of Defections. Este es el track homónimo del disco. Esta canción, pues, es un green, un grandcore, potente, es agresivo, tiene mucha furia. Regresa a lo que comenzó el disco, ¿no? Para pasar al track número 11, Acting in Gauded Fate. Esta canción es un death, para mí es un death metal, también combinado con grandcore, también bastante buena, pesada, agresiva. Y pasamos al track número 12, A Belly Full of Salt and Spleen. Spleen, perdón. Esta canción, pues bueno, ya es con la que terminan el disco. Es una canción death metal, más oscura, con voces así más como, pues ya no grita, ya no es tanto gutural, es así como, pero es una canción oscura, es lenta, ¿no? Yo siento que para hacer un, la despedida del disco fue buena, dado a toda la brutalidad que nos dieron durante 11 tracks. Esta canción es buena, digo, es pesada, no es, no tiene blast beats, no tiene adores bombos, es más. Pues es pesada, simplemente lleva un buen ritmo y siento que para terminar el disco fue muy, muy buen track. Entonces, bueno, o sea, son 12 tracks, como les comentaba, para mi gusto, o sea, es un disco que cumple, en los 5 años valió la pena. Y yo del 0 al 10 a este disco le pongo un 9, le voy a poner un 9. Entonces, la verdad es que Nap on Death sigue demostrando que siguen igual, o sea, los años no pasan, la verdad es que están más grandes, pues siguen tocando agresivo la voz, o sea, siguen igual que cuando estaban chavos. La verdad, mis respetos y me da mucho gusto poder escuchar bandas de este, pues de estas épocas que salieron, fíjense, esta banda es de 1981. Me da gusto escuchar bandas de los 80s que siguen con esa brutalidad, ¿no? Que no le han bajado, que no han hecho pinches comercializadas, mamadas, o sea, siguen con lo que ellos soñaron un día empezar, siguen con ese sueño. Entonces, eso es lo que me agrada. Y pues bueno, amigos, sería todo por hoy, por este, en esta reseña. Espero les haya gustado. Ya saben, por favor, suscríbanse, den like, dislike, comenten. Y bueno, vamos a seguir subiendo videos en estos días. Muchas gracias, nos estamos viendo Larga Vida al Metal. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.